No te asombres si te digo lo que fuiste Me ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar De que pagaste mal a mi cariño tan sincero ¿Por qué conseguirás que no te nombre nunca más? Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que yo no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Con la sonora No te asombres si te digo lo que fuiste Me ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que yo no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que yo no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Oh, oh No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Muchas gracias Muchas gracias Un orgullo, un placer Gracias Muchas gracias, continuamos Los temas bohemios son parte de la discografía de la Sonora Santanera Y claro ejemplo es el que viene a continuación Se llama Mi Razón, un clásico Pero bueno, vamos a presentar antes al intérprete que nos va a hacer favor de prestarnos su voz Una magnífica voz, él es Samo ¡Gracias!